¡Gol! ¡De Boca Juniors, Pipa Benedetto! ¡A la contra! ¡Rompiendo líneas bien, Aitán Andes, habilitó para Darío Benedetto en tres centrales, ¡se la come Pirola! ¡El balón para el 9-18, la espalda vino en Pipa para Mati Armani! ¡Lo celebran los monstruos en el fondo sur, 44 de la primera! ¡Gol psicológico que puede valer un billete al Mundial de Clubes! ¡River Plate 0! ¡Boca Juniors, Darío, Pipa, Benedetto 1! ¡Gol! ¡Pipa, Benedetto 2! ¡Gol! ¡Pipa, Benedetto 2!